Venga a las 7, dijo el doctor. Desde que tuvo que llevar a su esposa a un asilo de ancianos, el viejo doctor Cecil Wokes desayuna solo cada mañana. Es un médico especial. Cuando era pequeño, leí algo sobre Albert Schweitzer. Se convirtió en mi gran modelo. Como médico, nunca negué asistencia a nadie, sin importar si tenía dinero o no. Aquí en el cinturón industrial del este de Texas, mucha gente tiene cáncer y enfermedades pulmonares, nos dice Cecil. Sin embargo, una de cada cuatro personas no está asegurada. Digamos sencillamente que a la gente no se le permite enfermar. Deben trabajar para sobrevivir. Estibadores, pizzeros, millones de personas ni siquiera tienen acceso a los servicios sanitarios públicos y vienen acá. Para muchos, él es su última esperanza. Cecil cerró la consulta privada hace 24 años para hacer realidad su sueño siguiendo el ejemplo de Albert Schweitzer. Ahora cobra un pequeño salario de la clínica. Si se trata de un caso complicado, intenta transferirlo a un hospital. Pero a menudo la crisis económica y el cinismo de los políticos no le permiten hacer nada por sus pacientes, solo acompañarlos en su sufrimiento y en el momento de la muerte. Paul Senegal es uno de ellos. Hasta poco antes de cumplir los 40, trabajaba de estibador y estaba fuerte como un roble, pero le empezaron a temblar las piernas, una enfermedad nerviosa. Doctor, la última vez que vine todavía podía ponerme en pie. Ahora ni siquiera eso. ¿No puede ni siquiera levantarse? Los hechos hablan por sí mismos. El doctor Walsh lleva dos años intentando convencer a un especialista para que al menos le haga un diagnóstico. Paul usa el corta césped para ir a la clínica. Su hermana le dio dos dólares para gasolina. Tiene un auto, pero la enfermedad le está dejando ciego poco a poco. Ya no puede ni encontrar la cerradura. Siempre lleva consigo los documentos más importantes. Los guarda en este bote para el café. Impotentes no pueden más que acompañar a Paul en su decadencia. Con frecuencia, los especialistas y las clínicas se niegan a tratar a los pacientes más necesitados al no obtener la compensación económica esperada. Los ciudadanos estadounidenses no tienen ni idea de que hay tantos trabajadores sin cobertura médica y a los que nadie ayuda. De hecho, el doctor Walsh tampoco puede atender a uno de cada dos pacientes que acuden a él. El programa de asistencia del distrito es solo para los más pobres. Solo se ayuda a personas con ingresos muy inferiores al umbral de la pobreza. Menos de 191 dólares al mes. No podría siquiera ayudar a una familia que solo gana 500 dólares al mes. Es un sistema cínico. No tiene más que decir. Paul necesita 40 minutos para llegar a casa. Él mismo habilitó el garaje de su hermana, pero eso fue cuando aún podía manejar y trabajar. Su pareja de siempre vivía aquí con él. Los amigos venían de visita. Luego llegó esa misteriosa enfermedad que le cambió la vida y desde entonces está encerrado aquí 24 horas por día. Vive y duerme en este sofá. Se quedó solo. Nadie viene a visitarlo. La habitación huele mal. Utilizo esta botella para orinar. Necesita ayuda para subir al primer piso donde está el aseo. No quiere agobiar a su hermana con su enfermedad. Ella ya tiene sus propios problemas y él mismo despachó a su novia. No puedo exigirle que viva aquí. Búscate a otro que esté en condiciones de cuidar de ti, le dije. No sé qué pone en esta carta. Tengo que responder, pero ya no puedo leer ni escribir. Le deniegan la pensión por minusvalía. Las autoridades le exigen un diagnóstico exactamente lo que los médicos le negaron hasta ahora. Solo quiero volver a ser normal. Me avergüenzo mucho de mí mismo. Por las tardes, el Dr. Walks acude aquí, la segunda clínica del distrito. Ella tiene hepatitis C y nadie le paga los caros medicamentos. Este médico que tanto admira a Albert Schweitzer no puede hacer mucho más que diagnosticar y consolar. La mayoría son pobres, pero no lo suficientemente pobres. Esto debería extirparse lo antes posible. Me salió en el último año. Es inquietante. Tenemos miedo. El problema es que entre los dos ganan demasiado para entrar en nuestro programa. Tenemos que divorciarnos. Estoy muy preocupada por mi marido. Estamos casados desde hace 22 años, por la iglesia católica. Y no quiero divorciarme solo para que mi esposo pueda recibir la ayuda médica que necesita. Un año atrás, extirpar el melanoma hubiera costado mil dólares. Mil dólares que no tenían cómo pagar. El Dr. Walks sospecha que ahora ya es demasiado tarde. Una sentencia de muerte. ¿Cómo hace para sobrellevar la impotencia ante escenas así día tras día? No hay muchos médicos que estén dispuestos a hacer este trabajo. Así que yo sigo viniendo. ¿Qué edad tiene? El doctor también rompe a llorar. Tiene 76 años, pero no quiere dejar en la estacada a sus pacientes. Encontraremos una solución, ¿ok? Todavía le creen. Ya estuvieron aquí muchas veces. Se acabó la jornada. Casi. Hace meses que el Dr. Walks intenta contactar con un paciente al que le diagnosticaron un cáncer intestinal hace más de un año. Después de todo este tiempo, tengo miedo de que sea demasiado tarde para el tratamiento. Puede que el cáncer haya afectado a los ganglios linfáticos u otros órganos. Busca la casa del hombre. ¿Habrá muerto ya, tal vez? También intentaron encontrar una plaza para él en una clínica especializada en cáncer. En vano. Como recibe una renta por enfermedad, nadie le paga la operación. Aquí está. Horace sigue vivo. Cuando le salió la úlcera, casi se desangra. Fue a la clínica y, como establece la ley, los médicos lo operaron de urgencia. Dijeron que no podían hacer nada más por mí y que mi caso no tenía remedio. Me operaron al instante y me salvaron. Pero solo me dan tres meses de vida. Tiene 63 años. Todavía es joven. Tendrían que haber encontrado la manera de ayudarlo. Este es un caso típico. Tenemos muchos así. Los médicos que visitaron a Horace en aquel entonces, cuando una intervención todavía podría haberlo salvado, le pidieron 300 dólares por el primer examen. Cuando ya era demasiado tarde, costaba 60.000. Horace no pudo enfrentar los gastos. El doctor tiene un corazón tan grande como Albert Schweitzer que lo hace sufrir cuando se trata de este cínico sistema sanitario. Jesucristo. 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 Gracias.